Al reconocer que los homicidios no han bajado en el municipio de Apaso del Alto, el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Ruiz Paredes, indicó que están trabajando en el tema de prevención en el sistema educativo. Señaló que los delitos de alto impacto, como son los homicidios dolosos, son competencia de la Federación y el Estado. ¿Cómo está trabajando el municipio ante esta situación? De manera preventiva. Recordemos que el mayor número de asesinatos son entre jóvenes. Estamos trabajando invirtiendo en el sistema de educación, a las escuelas y principalmente a nivel medio superior a los bachilleratos, que le dan más vulnerable. Hay algo que rebasa en Guanajuato a todos los municipios, que es el tema de seguridad, donde ya la ciudadanía se da cuenta que no es un tema local, no es un tema municipal, sino es un tema tanto estatal como federal, en conjunto. En los últimos 40 días, se han registrado 13 homicidios en el municipio. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Mike García.